En las instalaciones del Hotel Cuellar se llevó a cabo el primer encuentro de mujeres comunales, organizado por lideresas con el fin de visibilizar las acciones realizadas en pro de sus comunidades en el municipio. A esta jornada se vincularon la Alcaldía de Pasto a través de las Secretarías de Desarrollo Comunitario y de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género en alianza con ONU Mujeres, diferentes organizaciones sociales y comunales de la capital nariñense. Es momento de que las mujeres busquen un espacio, no solamente un espacio político para ser alcaldesa, concejal, senadora, sino un espacio político para que puedan incidir en las decisiones que se toman en su comunidad, en sus barrios, en sus comunes, inclusive en sus mismos hogares. Por primera vez están reconociendo el trabajo que somos, lo que hacemos, porque así como nosotros tenemos un trabajo en nuestra familia de sacar adelante a nuestros hijos, nosotros las mujeres también podemos sacar adelante a nuestras comunidades, luchar por ellas, por un buen desarrollo, por un bienestar social para todos, en equidad. Encontramos en la Administración Municipal, sobre todo en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, esas puertas abiertas, encontramos en ONU aún más toda esa disposición de poder organizar, de ayudarnos a organizar este evento, porque para nosotras era complicado, era difícil, es la primera vez que nosotras nos enfrentamos a un evento como este, pero hoy satisfechas, muy satisfechas y muy agradecidas con las instituciones que nos aportaron y nos apoyaron. En esta importante jornada asistieron más de 150 mujeres comunales que han realizado un trabajo digno de reconocer, de esta manera se abordaron temas en torno a la participación política, logros y desafíos de las mujeres comunales en Pasto, igualmente política pública de las mujeres y la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. El papel de la mujer hoy es muy destacado, por eso celebramos que estén realizando este primer encuentro, esperamos que saquen unas conclusiones muy fructíferas del mismo y lo que les hemos pedido, que ojalá esas conclusiones se conviertan en política de lo que se debe continuar haciendo y queremos que eso se convierta en un empoderamiento, no sólo del papel de dirección, sino un empoderamiento en las acciones que se pueden hacer desde la dirección comunal, desde el trabajo que realizan, porque tenemos mucha confianza en el trabajo responsable que ejercen las mujeres. En este primer encuentro de mujeres comunales permitió aunar esfuerzos del movimiento comunal femenino y construir de manera conjunta un proceso de liderazgo y empoderamiento encaminado a la participación e incidencia política de las mujeres en Pasto. Cerca de 50 personeros estudiantiles, acompañados de los presidentes de los consejos de las instituciones educativas de la capital de Nariño, entregaron un balance de las experiencias aprendidas al interior de sus instituciones educativas y a la vez hicieron un acto simbólico de entrega pedagógica a los precandidatos a ser los nuevos personeros. Esta jornada se llevó a cabo en el auditorio de la institución educativa municipal Libertad, donde estuvieron acompañados por autoridades del municipio de Pasto. Esto me parece algo pues súper interesante porque aquí en la rendición de cuentas uno se da cuenta, o sea, como los otros personeros logran hacer sus cosas y uno también puede como que motivarse como que ellos pueden, uno también puede. Pues lo más importante es que aquí estamos pues aprendiendo que hasta los más, pues digamos nosotros como estudiantes podemos pues rendir cuentas, mostrar lo que hemos hecho, lo que quisiéramos que pase con en nuestro país. Muchas veces no nos dan cuentas de lo que hacen, los proyectos que hay. Quisiera decirle al alcalde Pedro Vicente Abando que muchas gracias porque nunca habíamos aprendido a rendir cuentas y es un ejercicio que nos ayuda a ser un poco más ordenados cuando uno es un líder. Y eso, que siga con esto porque es muy importante que haya líderes en la comunidad, empezando desde las instituciones para que surjan unos líderes que sí apliquen la democracia. En este cuarto encuentro rinden los resultados de su gestión y con mucho valor reconocen los avances, las dificultades, pero los que terminan se van con una convicción inmensa de que ejercieron un liderazgo y han cumplido sus propuestas o han reconocido el por qué no fue posible. Este es el gran mensaje de los jóvenes personeros y esta es la escuela de formación de líderes. Esta actividad se cumplió en el marco de la Escuela de Liderazgo Personeros con Derechos que se encuentra articulada en el marco del Proyecto Innovador Educativo Municipal para los Saberes y la Alternatividad Piensa, meta que fue pactada en el Plan de Desarrollo Municipal Pasto Educado Constructor de Paz.